Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. El día de hoy quería compartirles seis beneficios para tus hijos al adoptar una mascota. El primero es que transmite muchísimos valores positivos, como la empatía, la responsabilidad, porque hay que cuidar mucho de una mascota, sacarla a pasear, alimentarla, bañarla, etc. La fidelidad y el amor incondicional. Número dos, reduce las probabilidades de desarrollar alergias o incluso asma. Número tres, reduce los niveles de estrés, ya que está comprobado que tener una mascota para currucarse o para acariciar automáticamente hace que uno se sienta más tranquilo y más relajado. Número cuatro, promueve una autoestima saludable, ya que las mascotas, como los perros, por ejemplo, son bastante fieles con los seres humanos, hace que se sientan importantes en este mundo. Número cinco, ayuda a que tenga mejor desenvolvimiento social, ya que con la mascota se desarrollan fuertes vínculos afectivos. Y finalmente, número seis, fomenta la alegría y ayuda a disminuir la tristeza, y así muchísimos beneficios más. Por favor, siempre tratemos de adoptar y no comprar, y es que yo sé que los perritos de raza a veces pueden ser muy bonitos, muy hermosos, pero es que si vemos el detrás de cómo es el proceso, de cómo tienen a los padres de estos perritos hermosos que nosotros compramos, es que nos damos cuenta realmente que no vale la pena hacerlos pasar por tanto sufrimiento y por tanto maltrato. Entonces tratemos siempre de adoptar para no promover más bien este maltrato que se da muchas veces, o en la mayor parte de los casos, a los perritos que son de venta. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!